¿Qué tal amigos de Exclusivo del Aredo? Les hablo a su amigo César Gaitan Anguiano. En esta ocasión me encuentro tras bambalinas en el Aredo Civic Center, donde una de las máximas exponentes de la música cristiana, Marcela Gándara, me hizo el honor de dedicarme un poquito de su tiempo para una entrevista que se las presento a continuación. Desde muy temprano el público asistente al concierto de Marcela Gándara, una de las máximas exponentes de la música cristiana en el mundo, se dieron cita en el Aredo Civic Center para poder presenciar el concierto que fue abarrotado por los laredenses fieles a su música. Ya dentro del auditorio, el concierto arrancó en punto de las 9.45 con la participación del grupo local Link, seguido por el grupo Restoration Band originarios de McAllen, Texas, quienes interpretaron cantos cristianos para amenizar el escenario previo a la presentación estelar de la cantante. Al filo de las 10.15 de la noche arrancó el concierto de la intérprete de Supe que me amabas, que por poco más de una hora deleitó a los presentes con sus más grandes éxitos. Fue al término de su concierto que la chihuahuense nos recibió dentro de su camerino para una entrevista donde nos platicó un poco sobre del nuevo disco que se aproxima en salir al mercado, al igual que otras anécdotas interesantes. Súper contenta de regresar a Laredo, me encanta venir, muy contenta de comer tacos, de pasar un tiempito por aquí en este calor rico, la verdad es un privilegio estar otra vez aquí con ustedes. Definitivamente la gente viene entregada esta noche, vas a estar en Macal en el día de mañana, ¿cierto? Y creo que en junio vas a estar en Puerto Rico. Sí, estamos súper emocionados, si tú estás cerca del área, nos vemos mañana en Macal en, vamos a estar en Puerto Rico, en Costa Rica la semana que entra, y estamos trabajando en el nuevo disco, así es que estamos muy contentos y con mucho trabajo. Eso me lleva a la siguiente pregunta, vimos que estabas grabando con Evan Craft, ¿cuándo sale el próximo disco? Mi disco sale ya en unas semanas, no puedo decir ya la fecha, pero está más cerca de lo que pensamos, y ya sale, ya mero sale en este mes, falta súper poquito, estamos bien emocionados de estar trabajando en esta producción, tenemos como un año, el disco se va a llamar Cerca Estás, y pues estamos bien emocionados de sacarlo. Tienes muchas colaboraciones, acabamos de hablar una con Evan Craft, ¿con quién, no te quiero comprometer ante las cámaras, pero con quién te ha gustado más trabajar de todos los artistas con los que has colaborado? La verdad me encantó poder cantar esta canción con Evan, tiene una voz increíble, soy su fan, me encanta, tiene una voz dulce, pero a la vez como es americano, yo creo que trae algo súper fresco que mucha gente no trae, me encantó cantar con él, disfruté, yo creo que es una de las personas con las que he disfrutado cantar con Evan, acaba de salir ayer su sencillo, grabamos una canción que se llama El El Farero, y pues espero que la escuchen. Mira, no te quedaremos, sé que te tienes que ir, no te queremos dejar ir sin que antes nos des un consejo, pues a todas las personas que se encuentran ahorita en casa, afligidas, sin esperanza, tristes, ¿algún consejo de Marcela hacia ellos? Lo que yo quiero decirte es que en medio de tu situación, en medio de lo que estás viviendo, Dios quiere hacerse presente en tu vida, Dios quiere hacerse real, hablar con Dios es más fácil de lo que a veces pensamos, donde tú estás ahí, dile Dios, hazte presente en medio de mi situación, invítalo a tu corazón, y Dios en tu vida quiere hacerse real. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos? Estoy súper feliz de estar en Laredo, espero regresar pronto, un abrazo, chao. Sin duda un concierto que abarrotó el auditorio de Laredo Civic Center esta noche. Enhorabuena para todos los organizadores de este evento y para Marcela Gándala por dedicarme un poquito de su tiempo. Para Exclusivo de Laredo y todas sus plataformas sociales, les informó César Gaitán Anguiano. Gracias.